Bien, saludos. En esta ocasión vamos a hablar de la técnica de pivoteo. Quien le habla, Naudi Patiño, voy a estar explicando un poco cómo es el proceso de esta técnica. Pues, ¿qué es la técnica de pivoteo? Pues es un algoritmo de álgebra lineal para determinar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Encontrar matrices inversas, matrices de adjuntos y determinantes. El método consiste en ir pivoteando, como bien dice su nombre, en la diagonal principal que se inicia en el extremo siempre superior izquierdo del renglón donde está el pivote. Y este va a ser el renglón base de todo el sistema. Y la columna donde está el pivote va a ser la columna base con respecto a ese renglón. Y esa columna donde está el pivote se forman determinantes de 2x2. Siempre se trabaja con puros enteros. Y si aparece alguna fracción encontraríamos un error. Ya que este método no es un método tan efectivo para llevar a cabo los procesos de pivoteo. Las técnicas de pivoteo son estrategias básicamente desarrolladas para que principalmente el error de redondeo hallado en una eliminación gaussiana simple se vea reducido. Se presentan y explican dos técnicas que es el pivoteo parcial y el pivoteo total. En ambos casos se busca menores multiplicadores y que los mayores valores en valor absoluto tengan diferentes ubicaciones en cada técnica de diferente manera para así aumentar su propia efectividad. Este ejemplo sería una matriz de pivoteo y más adelante voy a explicar lo que es el método gaussiano. Bien, en este ejemplo vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuaciones de manera muy sencilla. Como puede ver en el ejemplo vamos a hacerlo a través del método de gauss. En este ejemplo tenemos tres incógnitas, x, y, 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 z y tres ecuaciones. Y en esta tabla que vemos a continuación pues vamos a colocar el coeficiente de cada incógnita de cada una de las ecuaciones. ¿Dónde corresponde? En el primer caso vamos a colocar el 2. En el siguiente caso vamos a colocar el menos 1 y en el tercer valor vamos a colocar el valor de z que en este caso es 1 y al final vamos a colocar el valor independiente. Seguimos con el proceso en las siguientes ecuaciones igual el mismo proceso para todos y para ganar tiempo vamos a hacerlo un poquito más rápido. Posteriormente debemos conseguir en el método de gauss los ceros por debajo de la diagonal principal. La diagonal principal la forman el 2, el 2 y el menos 4 y los números a convertir a ceros serían el 1, el 1 y el 7. Para esto reescribimos la primera fila tal cual y el valor de la segunda columna del pivote llevarla a 0 y utilizaremos el método del pivote. Escribimos la fila 2 que sería esta fila y las operaciones a realizar serían el pivote que es el número 2 multiplicado por los elementos de la fila 2 esta fila de acá menos el 0 que sería el 1 de acá multiplicado por los elementos de la fila 1. Entonces lo que vamos a hacer es realizar la operación el pivote por los elementos de la fila 2 que sería el 2 menos el 1 de acá por los elementos de la fila 1 que sería este menos 1 de acá y realizamos dicha operación que serían 2 por 2, 4 y aquí 5. De igual forma se hace con el tercer elemento. Con el siguiente elemento hacemos exactamente lo mismo que sería el pivote por el elemento de la segunda fila que sería menos 1 menos el siguiente por el tercero. Entonces hacemos la operación sería menos 3 de igual forma se hace con el siguiente elemento el pivote por el elemento de la segunda fila y el elemento debajo del pivote con el primero de la fila. Se realiza esta operación y daría 3. Luego hacemos el siguiente 0 que es para convertirlo y se hace exactamente el mismo proceso. Ya en este caso vamos a ver un poco más rápido que es el mismo proceso para la tercera parte y se colocan los resultados correspondientes. Luego vamos a trabajar con la siguiente diagonal para ver todo el proceso. En este caso lo que vamos a hacer ya convertimos los siguientes dos ceros pero tenemos un tercer elemento en la diagonal. Lo que vamos a hacer es reescribir la primera fila con sus valores la segunda fila y la tercera pero ahora vamos a cambiar de pivote y vamos a utilizar el que está el valor por debajo del número que vamos a cambiar que vamos a convertir en 0. Entonces en este caso vamos a utilizar el pivote del 5 ya no el 2 para convertir el valor y realizamos las mismas operaciones anteriores descritas. Una vez entonces obtenidos los valores por debajo de la diagonal igual a 0 como vemos ya podemos reconstruir el sistema de ecuaciones como se suprime a una fila podemos decir que este sistema de ecuaciones es compatible indeterminado o sea que tiene infinitas soluciones. Igualamos una de las incógnitas a un parámetro t que vamos a llamar t y la t la podemos reemplazar por cualquier número que se nos ocurra luego. Vamos a ver z entonces lo que vamos a hacer para sustituir es despejar a y y si reemplazamos y con cualquier número que se nos ocurra nos va a dar todas las soluciones para y. De la misma forma entonces hacemos con x decimos 2x menos y y z pero en este caso z es igual a t entonces vamos a a sustituir en la fórmula lo igualamos a 1 por el dependiente y decimos 2x menos y que vale 3 más 3t sobre 5 y lo sustituimos en en la fórmula más t igual a 1 entonces haciendo la ecuación despejamos a x y daría 4 quinto más un quinto por t y este sería la la solución para t si elegimos cualquier número para t obtendríamos todas las soluciones infinitas para x también entonces vamos a clasificar estas estas ecuaciones y podemos decir compatible indeterminado porque con cualquier valor podemos tener infinitas soluciones no homogéneo porque los valores independientes hay dos que son distintos a cero por eso es no homogéneo si fueran todos cero sería homogéneo y no normal porque en el sistema de ecuaciones tenemos una supresión de una de una de las incógnitas en una de las filas entonces por este caso sería no normal seguiría teniendo las tres incógnitas y las tres ecuaciones y sería normal gracias espero que le que le pueda servir y buenas